Tráfico ZMG presentan el reporte vial. En otro punto, Avenida Patria está colapsado de calle Laguna de Pescadores a la calle Altamira. Así también está su dirección opuesta de Acueducto hasta Ávila Camacho. Maneja con precaución, respetando las señales de tránsito. La temperatura de esta mañana de martes se encuentra en 17 grados, con cielo nublado. Y por la tarde habrá una máxima de 27 con ligera probabilidad de lluvia, reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron el reporte vial.